Den gracias al Señor, porque es bueno, porque su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad. Es para siempre que su gran amor se esparcirá por los siglos, amén. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad. Es para siempre que su gran amor se esparcirá por los siglos, amén. Den gracias al Señor, porque su gran amor se esparcirá por los siglos.